La tijereta europea, forcícula auricularia lineus o tijereta europea, es un insecto endémico de Europa, oeste de Asia y norte de África. La tijereta llegó al extremo sur de Chile accidentalmente a principios del 1900, probablemente a bordo de barcos, entre las mercaderías que se importaban desde Europa. La tijereta es un insecto que consume y contamina con sus fecas vegetales, como otros alimentos. Es considerada plaga y también un importante depredador natural de insectos. El avistamiento de la tijereta suele ser en lugares habitados, se esconden entre la madera, debajo de las piedras o en jardines.